El país recuerda esta imagen donde aparecieron unos adultos mayores en la plaza de Bolívar, supuestamente respaldando al gobierno nacional y presionando a la Corte Constitucional en el trámite de la reforma pensional, que seguramente caerá en esa alta corte. ¿Recuerdan esta imagen? ¿A qué usted viene a la plaza de Bolívar hoy? Para la alimentación del adulto mayor. ¿Con qué nos van a auxiliar? Siempre nos engañan con mentiras. Pues investigamos a fondo y encontramos la verdad. La Unidad Nacional de Víctimas está mal utilizando y abusando de las bases de datos. Dijo que llevarían a los mayores a una feria de servicios del gobierno nacional. Los engañaron. Realmente los llevaron a respaldar al gobierno Petro, pero de manera engañosa. Así es, como nos han contestado la Unidad de Víctimas, en donde hemos hecho la investigación. Pero adicional a eso, la directora de esta entidad tendrá que responder ante el Congreso en control político que haremos. Y por supuesto, tomamos la decisión inmediata de remitir en queja, en denuncia a la Procuraduría General de la Nación para que respondan. No tienen apoyo. Tienen que engañar a los mayores. Y aquí está demostrado. Están abusando de las bases de datos, engañando a los mayores, diciéndoles que los llevan para una cosa y presentándolos de manera distinta. El cambio. Denuncian que el gobierno engañó a los adultos mayores para que respaldaran la reforma pensional en la Plaza de Bolívar. El representante Hernán Cadavid asegura que la Unidad de Víctimas está abusando de las bases de datos. Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, denuncia que los adultos mayores que asistieron a la Plaza de Bolívar el pasado 19 de septiembre en respaldo a la reforma pensional habrían sido engañados. De acuerdo con el parlamentario, fueron contactados para ir por otros fines, pero terminaron escuchando un discurso del presidente Gustavo Petro. El país recuerda esta imagen, donde aparecieron unos adultos mayores en la Plaza de Bolívar, supuestamente respaldando al gobierno nacional y presionando a la Corte Constitucional en el trámite de la reforma pensional que seguramente caerá en esa alta corte. ¿Recuerdan esta imagen? Preguntó Cadavid. De acuerdo con Cadavid, encontró que la Unidad Nacional de Víctimas está mal utilizando y abusando de las bases de datos. Dijo que llevarían a los adultos mayores a una pérdida de servicios del gobierno nacional. Los engañaron. Realmente los llevaron a respaldar al gobierno Petro, pero de manera engañosa manifestó. En un derecho de petición enviado por el parlamentario, la entidad respondió que es lo que llevaron a cabo una pérdida de servicios o jornada de atención interinstitucional, en la que se brinda orientación y atención para el acceso a la oferta de entidades que conforman el Sistema Nacional y Reparación Integral a las Víctimas, dice el documento. Pero aceptan haber usado las bases de datos para contactar a los adultos mayores. Las bases de datos utilizadas para la convocatoria a la jornada de atención y orientación llevada a cabo el pasado 19 de septiembre de 2024, corresponden al procesamiento de la información de las víctimas que tienen necesidad de acceder a la oferta social del Estado, a partir de los resultados de la medición de superación de situación de vulnerabilidad. De acuerdo con CAVIT, Lilia Solano, directora de la Unidad de Víctimas, deberá responder en debate de control político por este uso de los datos de los adultos mayores. Además, el representante denunció ante la Procuraduría General de la Nación los hechos, con el fin de esclarecer la circunstancia en que se convocaron a los adultos mayores. A través del presente oficio me permito poner en conocimiento una situación relacionada con el presunto uso indebido de bases de datos personales, en particular de adultos mayores por parte de la Unidad para las Víctimas. Esta situación podría comprometer la confidencialidad de sus datos y su derecho a la protección de la información personal, escribió el conversista. Se basó en que varios asistentes dijeron haber ido por invitación de la Unidad de Víctimas, resaltando la coincidencia entre la Feria de Servicios y la manifestación en favor del gobierno del presidente Gustavo Petro. La coincidencia entre la Feria Institucional y las movilizaciones del mismo día genera dudas sobre el presunto uso indebido de las bases de datos personales de las víctimas, particularmente adultos mayores, para llenar plazas públicas con fines de respaldo político. Se lee en el documento enviado a la procuradora Margarita Cabello.